Ven, Espíritu Santo, ven, ven a nuestro señal. Yo soy, hola a todos, yo soy la ex hermana Valentina, hermana de María de Schenstatt y estoy aquí porque me han pedido que les dé un testimonio sobre lo que ha sido este descubrimiento de la vocación religiosa y con mucho gusto lo hago también para, porque a veces uno tiene preguntas cuando ve a una religiosa en la calle y cada vez son menos conocidas o no son jóvenes, entonces para poder así darles a conocer un poco más de esta vida que es tan linda, es tan plena y que al mismo tiempo por lo mismo uno quiere compartirla a los demás. Fueron cosas muy sencillas que Dios fue tomando y que fue marcando en mí para que algún día yo pudiera decir sí a Dios, de que sí me quería entregar a Él hoy día, en este tiempo, con estas interrogantes. Y todo comenzó en realidad cuando era bien, bien pequeña. Yo cuando nací tenía varios problemas respiratorios y hasta los cuatro años me lo pasaba en el hospital más o menos, mi familia sufría porque esta criatura que está recién nacida, soy la mayor, la primera hija. Y que claro, mi mamá con primer hijo también estaba más nerviosa y el doctor un día hablando con mi papá les dijo, miren, si ustedes quieren que su hija siga viviendo, cámbiense de ciudad. Aquí en Santiago hay demasiado, un aire que no es favorable para ningún niño y mis papás decidieron irse a Chillán. Yo tenía varias alergias, asma, uff, y bueno, llegando a Chillán empezó a disminuir todas las alergias que tenía, ya cada vez con menos problemas respiratorios. Y yo siempre he pensado que eso es, la verdad es que fue un paso de Dios porque en Chillán, especialmente mi mamá, descubrió Schoenstatt. Es bonito ver que, en el fondo, por esta necesidad de la salud, de mi salud, que tenía mi familia, nos fuimos allá. Y en Chillán, mi mamá fue invitada por algunas señoras a Schoenstatt, a la rama de señoras, y cada vez se fue involucrando más. Incluso empezó a dirigir un grupo de niñitas, que son llamadas apóstoles de María, y que bueno, yo obviamente que tenía que ir, pues si mi mamá era la dirigente, como me caía de cajón, que yo también fuera. Y ahí empecé a conocer, yo empecé a conocer Schoenstatt. La imagen de la mate, que es la que está en el santuario, que después también se las puedo mostrar, fue una imagen que estuvo presente en mi casa desde que yo era pequeña, desde los cuatro años, cinco años. Mi mamá fue quien nos enseñó a rezar una oración muy común, que es la oración de la pequeña consagración, o señora mía, o madre mía. Esa oración empezó a ser parte de mi vida. Yo no creía que tuve una inspiración a ser religiosa desde chica, nada. Lo que sí, y ahí empezó como un poquito como a llamarme la atención, fue que siempre en la Semana Santa, el Canal 13, o los canales que uno tenía en ese tiempo, daban historias de Jesús, historias de Morissette, de Moritos Animados, y todo era religioso en la Semana Santa. Y también daban películas de santo, de Santa Teresita de los Andes, de San Albert Turtado, de Santa Teresa de Calcuta, y yo, obviamente, como buena niña, y también normal, me instalaba en el televisor a ver todas estas películas. Y algo que me llamó mucho la atención era cómo pueden ser las felices, por ejemplo, Santa Teresita de los Andes, encerrada en un convento. Y decía, algo tiene que ver acá. Cómo será Albert Turtado, puede ser tan feliz, compartiendo lo suyo con los pobres, sacrificándose por los pobres. Y a mí me costaba compartir mis juguetes con mi hermana. O sea, cómo él compartía todo y era tan feliz, como que no lo podía entender. Y me costaba con mi pensamiento de niña. Y bueno, ya empecé a crecer. Alguna vez fuimos a Santiago de vacaciones con mi familia, cuando yo era más grande, subimos del Cerro San Cristóbal, que ahí está la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y sí me acuerdo, yo en ese momento no fui como consciente, pero sí, después, en algún momento, cuando realicé mi historia, o Virgen, a ver qué cosas, cómo Dios me ha buscado y me ha llamado, yo puedo decir que fue, en eso subí al cerro con mi familia, que fue un matrimonio de una prima, la prima mayor que se casaba. Y bueno, uno de los panoramas, vamos a Cerro La Inmaculada, subámoslo. Y es la primera vez que yo la vi. Ahí en la estatua, igual no era tan grande, entonces la estatua era como, ¡guau! gigante, hasta el día de hoy grande. Pero en ese momento, dije, ¡qué linda es! Como me llamó mucho la atención, cómo miraba al cielo, cómo estaba abierta hacia arriba, y me llamó mucho la atención. Fue algo como que me quedé pegada en esa imagen. Y eso, yo podría decir que, gracias a la Inmaculada también, estoy aquí. Me atrasco, me atrasco profundamente, como, no sé si saben, pero ella tiene sus manos, sus brazos, uno es más hacia arriba y otro más hacia abajo, y cuando me explicaban que ese brazo que va hacia abajo, es como la gracia que recibe desde lo alto, también la reparte a todos sus hijos, como están en el cerro, a todo Santiago, a todo el mundo, a todos los que la... la veneran y a todos los hijos de Dios. Entonces, me llamó mucho la atención. Bueno, empecé a crecer, a crecer, y ya el tercero, o más bendito, primero medio, ya esto me inquietaba. O sea, yo decía, igual era chica, o sea, como que... Y no es que en Chillán... Yo era mucha religiosa, estaba en un colegio, ¿sí? De las mojitas, que cada vez van como disminuyendo. Había una que era como más joven y que era muy entretenida y me encantaba. Y ya, la cosa es que... Ahí yo dije, uy, qué necesidad, como ser religiosa. Como que, guau, así como cuando uno se imagina que iba a ser, o podría estudiar para ser dentista, para ser profesora, para ser no sé quién, para ser religiosa. Y dije, religiosa, igual fome. O sea, como que no... Como que me atraía, me inquietaba. Y yo decía, ser religiosa toda mi vida. Además que en las televisiones, como que lo que yo conocía era religiosa, aparte de las historias de Terecita de los Andes, o era la noticia rebelde, que obviamente se salió, después cambio de hábito, que eran como historias divertidas. Pero yo decía, o sea, el trabajo de salirme tampoco es como es que estar entretenido, ¿sabes? O sea, dar el medio salto, dejar todo para que pueda arrepentirte. O sea, no me atrae. Además que también había como varios prejuicios. A veces las televisión como que no nos deja, como en ese tiempo, como que no dejaban bien parada la vida religiosa. Entre la superior a que era como, no sé, mala y trataba mal a la súbdita, o no sé, o que sufrieron no sé cuánto. Como muchas historias que yo ya como que las veía, encontré entretenido el momento, pero no sé si las quería vivir. Y por lo mismo, empezó a existir en mí una tensión. Una tensión en que, sí, yo en verdad quiero lo religioso, me encanta la Inmaculada. Me gusta ir al santuario de Schoenstatt, que era también mi vínculo, y como yo me relacionaba con Dios, porque pertenecía al movimiento. Y por el otro lado era como, ser religiosa. No, es que, ¿cómo puedo estar pensando en esto? Y como veía que me atraía, dije, Chuzo, esta cosa viene serio. O sea, me lo voy a cuestionar de verdad. Y, bueno, dije, ya, a lo mejor voy a hablar con alguien. Y se me ocurrió como, lanzarle así como hoy, que, ¿cómo verías tú si es que yo fuera religiosa? Como un poco tirándolo a la broma para que la ley creyera que en verdad me lo estaba planteando. Y, ya, algunos me escuchaban, que me decían, no, no creo, otros, hoy sí, o como que otros los dejaba como perplejos con la pregunta. Tuve ganas de preguntarle a una religiosa propiamente tal como fue tu vocación, como lo sentiste, como un poco, me hubiese encantado tener un video así como que alguien me pudiera contar su experiencia. Lo conseguí más o menos, en realidad, pero ya era tanta mi necesidad de poder contar y pedir ayuda, porque estaba como un poco ahogada, que, bueno, mi mamá es muy religiosa. Yo creo que, o sea, me parece un poco gracioso decir que la primera persona que se lo plantee derechamente fue a mi mamá. Mamá, tengo un problema. Tengo un problema, ¿qué pasa? Con mi mamá, nos encanta salir a caminar y perdernos por diferentes lugares conversando de la vida, de todo. Y en esas largas caminatas, bueno, obviamente que después de tres horas uno ya como que no tiene mucho que conversar y enlaza lo que en verdad empieza a salir del alma. Y le dije, mamá, estoy pensando en esto. Y mi mamá, me acuerdo que ella me contaba después que quedo como, ya, ¿qué hago? También preguntándose, me dijo, ¿me está diciendo esto? ¿Cómo lo abarco? Y, bueno, y me dijo que viera, que dejara que pasar el tiempo, que entrara a la universidad, que, o sea, que no tenía que tomar la decisión hoy día, sino que, que tenía mucha vida por delante y que en cualquier momento de los años que venía me podía decidir. Está perfecto. Yo adolescente también, ¿ah? Entonces, obviamente que al otro día era, mamá, ¿te acuerdas lo que te conté ayer? Sí, claro, olvídalo. En verdad no, porque claro, empezar a contarlo ya era como un poco hacerlo más realidad, algo que solamente está en la cabeza de uno o en el corazón de uno, al contarlo ya es que otra persona lo sabe, entonces empieza a ser como algo más cercano o empieza a ser más real y eso también me daba el entio. Bueno, ya llegó un momento en que dije, esto se ha acabado, no es que ir chuteándolo y me lo iba a preguntar ese. Y ahí fui a hablar con una religiosa de esta comunidad y le dije, tengo un problema, o sea, así partí, tengo un problema que no sé cómo solucionar. Además que yo soy un poco indecisa, yo no es como que de personalidad en general me cuesta como, ay, sí o no, así había vivido todos estos años con lo que era la duda vocacional, que sí, al otro día que no, al otro día que, ay, que en verdad parece que sí, en verdad parece que no, nunca me decidí. Y como dice el capto, decir que no, que nunca te decides, eso para mí venía pero de cajón. Y ella, al captar que yo no me decidía nunca, me dijo, por una fecha, un día importante y ese día tú decides. Así que, al final dije que sí y fue impresionante porque para poder entrar y comenzar un proceso, a diferencia de otras comunidades, no es que entra sola, sino que se forma una pequeña comunidad de unas siete hermanas o niñas más que quieran ser hermanas de María y juntas se comienza este proceso. Entonces, no había nadie. Y uno diría, bueno, que seis niñas más se desean hacer religiosa, hay difícil. O sea, yo dije, de aquí voy a estar cinco años más esperando, pensé. En ese término de mi carrera, o sea, como que de verdad, de eso daba largo. Pero fue impresionante porque en menos de medio año ya estaban todas las niñas que querían entrar al Mar de María. Entonces fue como, realmente, yo no sé si por lo indecisa que era, una vez que le dije que sí a Dios encargo que tú fuera rapidito como para que yo no me arrepintiera, o qué, pero fue un proceso muy rápido. De ahí, bueno, todos los tiempos de formación en el postulantado, terciados, en fin, hasta que, bueno, hasta que estoy aquí ya llevo unos 17 años de religiosa y es bien impresionante porque Dios se ha encargado también de ir reforzando este sí. Obviamente que no todo es color de rosa, no todo es como que uno vive, no sé, en la oración, así ya, como en la plenitud, no, a veces en verdad no tiene sueño, está cansada, pero si yo tuviera que volver a decidir, o sea, de verdad, yo agradezco esa fuerza que Dios me regaló para decir sí. No la encuentro para nada evidente, a veces uno dice, bueno, y también Dios tiene que preocupar porque yo creo que si no da esa fuerza, como decía antes, uno no sé si tendría como la energía para decir, voy a dejar la casa, voy a dejar, no sé, los estudios, aunque eso no me costó tanto en realidad, pero sí, para mí es importante una carrera, yo igual quería hacer algo como de estudiar algo porque era un poco el paradigma en el que uno estaba, dejar, no sé, dejar de ver a los hermanos, ir a un lugar a vivir que uno no conoce, entonces, de verdad que le agradezco infinitamente a Dios el regalo de haber dicho que sí, ni siquiera tanta imaginación o aburrimiento que me hiciera pasar un rollo como me hubiese dado esas fuerzas y después de tantos años, tantos momentos importantes de alegría, de plenitud y que digo si en verdad uno sí puede ser feliz en serio y montando una obra de teatro que era un poco lo que yo decía o me estás montando una obra de teatro aquí con la película de Teresita de los Andes o de verdad y poder descubrir eso que uno gustaba que es como esa plenitud de vida de verdad que creo que el regalo más grande me lo hizo Dios no yo a él diciéndole que sí por decir algo sino que él a mí llamándome a esta vida consagrada a esta vida religiosa y que yo también confío que él llevará feliz término y confía totalmente en él en que él irá conduciendo guiando sosteniendo y también el regalo de poder vivir vivir en él esa es la manera de vivir que él no 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 no